Para el amigo que me preguntó dónde estaba sacando los mitad racata mitad suéder de aquí miren esta parejita estuve sacando esta temporada la verdad chulada de gallo miren que los mones tiene y chulada la pollita miren nomás que estampa a mí me gusta sacar siempre individual la verdad no me gusta meter dos, tres gallinas en un corral todo lo que yo saco lo saco individual y de aquí fue donde sacamos nuestra cruza de racata con suéder esta parejita fue de la que nos mandó el amigo John Carvajal de Lemon Crack la verdad muy agradecido con él excelentes animales muy finos miren la verdad chulada de pareja saludos y que tengan un buen día de criadero la horita miren que chulada de gallo